¡Ganar! Creo que hoy el vestidor está feliz, sabíamos la importancia de este partido y bueno, alargar esa felicidad durante más semanas sería lo ideal, sin embargo creo que hoy estamos cerca del torneo y podemos pensar en que el equipo pueda encontrar una realidad en tanto la formación como los jugadores que hoy iniciaron. ¡Ganar!